bueno estamos llegando a la cámara trampa después de unos 17 días como podéis observar hay bastante más vegetación que otras veces y bueno está haciendo ya bastante calor estamos llegando a los 30 grados de temperatura y nada nos encontramos al principio de junio y vamos a ver lo que hemos podido grabar y nada a ver si hemos podido grabar otros animales la verdad que he dejado esta cámara durante dos meses debido a que los resultados han sido muy buenos he podido grabar aquí al gato montés de día durante dos ocasiones también he grabado a la marta de día y bueno animales interesantes como la liebre europea también de día así que es un sitio bastante interesante mi objetivo es poder grabar otros animales de día como puede ser el tejón pero bueno no sé si lo habré conseguido también intentar grabar algún alguna corta con su corcino ya que estamos aquí en la temporada de nacimientos estamos al principio de junio y aquí como va un poquito más retrasado que en otros sitios de españa pues ahora estamos en plenos en pleno nacimiento de cortos vale serían los objetivos y nada vamos a ver que hemos encontrado cada vez parece más esto un bosque rondoso ya que cada vez veo más vegetación y la verdad que este bosque está muy muy bonito muy desarrollado con muchos autobosques como veis ahí mucho bog donde se pueden refugiar diversas especies así que estaba muy bien la verdad bueno voy a ver que he podido grabar y Gracias por ver el video. 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 No sé claramente cuál es su especie, he hecho varias fotos con mi objetivo macro, ¿vale? Y para poderla identificar, ya que yo creo que puede ser una uruga de esfinge, pero no lo tengo claro. De qué especie tiene que ser una especie bastante grande, como una esfinge o seguramente una especie de mariposa nocturna grande, ya que es de un tamaño considerable, como veis ahí, el tamaño de mi dedo. Y nada, me la he encontrado y bueno, la estoy grabando para que la podáis ver. Voy a hacer una serie de fotografías macro y la voy a poner también en el video, ¿vale? Esas fotografías y la verdad es que su mecanismo de defensa es moverse de un lado a otro e intentar pues escapar de los pájaros. ¡Suscríbete! 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 Aquí en la imagen podemos ver a una hembra. Si os fijáis, tiene un morro hocico más largo y puntoagudo que los machos de jabalí. Las hembras de jabalí son entre 5 y 10% menores que los machos y tienen el cráneo más corto. Ahí podemos ver el hocico como es muy muy largo. Y no tiene colmillos. Bueno, varios animales utilizan este pasto que ya está bastante crecido para alimentarse. Finales de primavera, principios de verano suele ser un buen momento para que, por ejemplo, los jabalí y los corzos coman bastante hierba. Aquí he visto alimentarse también a la liebre. Entonces la liebre, el corzo, el jabalí utilizan este prado para alimentarse. Así que bueno, interesante tener aquí una fuente de alimento. Bueno, ahí está la cámara. El 25 de mayo a las 8 y 15 de la tarde pude grabar a esta jabalina, que tenía toda la pinta de estar preñada. Es bastante grande. Bueno, podemos ver que esta jabalina seguramente tendrá una cierta edad. Y aquí está pastando. Son muy importantes los pastos, como he dicho antes, para el jabalí, sobre todo en primavera. El 9 de julio a las 7 de la tarde confirmo que la hembra anterior estaba preñada. Yo creo que es la misma hembra, no lo sé. La acompañan si rayones, que no paran de explorar el terreno y de alimentarse de hierba. Yo creo que es la misma hembra lo que pasa con el pelaje de verano. Las jabalinas suelen tener su primera camada alrededor de los 2 años de edad, cuando pesan más de 30 kilogramos. Y el periodo de gestación es de aproximadamente 120 días, 4 meses. Hay jabalinas, que el lugar es donde hay bastante comida, que pueden entrar en celo ya a partir del año de edad. Pero orientativamente serían los 2 años. Bueno, aquí podemos ver los rayones. Aquí nos asustan ante la cámara, salen en primer plano. Aquí un rayón. Y ahí sale otro, debajo del erizón. Y es un comportamiento curioso porque se están rascando. Desde que son pequeños ya se rascan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!